¿Qué es la escuelita de Deportes Adaptados de General Roca? Bueno, yo soy Luis Almada, profe de DEA, que es una escuelita de Deportes Adaptados de acá de General Roca, que se inició allá por el 2014 con tres chicas, tres estudiantes, que comenzamos a participar en los Juegos Renerinos y de ahí como que fuimos enganchando con Silvia Rodríguez, que es la mamá de una de esas chicas. Buenas tardes, yo soy Silvia Rodríguez, integro el equipo que conformamos con el profe Luis de DEA, que es una escuela de Deportes Adaptados de acá de General Roca, que llevamos varios años trabajando con diferentes chicos y bueno, en realidad nuestro objetivo que arrancamos con esto fue sacar a los chicos de sus casas, que hagan una actividad, que socialicen, que puedan ver que hay amigos, que hay chicos con distintas patologías, o sea, en realidad somos todos diferentes, entonces ellos empezaron a verse que no son los únicos, empezaron a ser amigos, socializar. Y bueno, DEA está conformado por Grecia, más de 35 integrantes, multidiscapacidad, porque trabajamos diferente, un grupo muy heterogéneo, desde personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad física, personas con discapacidad visual, así que es bastante amplio. Y bueno, nosotros vamos buscándole la actividad donde puedan sentirse cómodos, ¿no? Y cada vez, como verán, somos más y eso nos encanta con Luis. Por suerte se contactó con nosotros Silvina, la presidenta del Consejo de Discapacidad de acá de Roca, para articular actividades deportivas, que somos muy pocos las instituciones que estamos trabajando en un encuadre deportivo. Si bien nosotros, como decía, apuntamos a lo social, a las actividades de la vida cotidiana, pero el encuadre es deportivo. Nos pareció una idea genial de Silvina, de poder salir fuera, dar a conocer en la sociedad, de que sí, somos todos diferentes, pero no todos aceptamos los diferentes. Entonces, está bueno mostrarnos. Y bueno, queríamos dejar pasar la oportunidad de saludar al Consejo de Discapacidad que está de cumpleaños.